Música Muy buenas a todos, hoy seguimos con Penumbra Black Plague y a ver por donde lo dejemos porque ya ni me acuerdo vaya he estado grabando a Aries entre las fiestas y demás pues a ver por donde lo dejéis recordad si os gusta dadle a like, comentad y si no os gusta también comentad y decid que os ha parecido y demás a vuestra opinión no recuerdo mal salimos de la sala de coger la mascara no? si he estado ya ya me acuerdo, se supone que tenemos cositas eso lo tengo puesto en el 2, esto no se para que coño sirve me cago en su puto madre yo tengo que entrar en esa sala seguro No, no, no. No, no hay nada. Era que hubiera algo. Tu, que empagadito, ya meto una pedra. Ocha, uuuh, uuuh. Vamos a ver. Hemos ido aquí. Y aquí. ¿No? Ahora vamos a ir a mirar esto. Vamos, coño. ¡Ey! Un pasado ilustre, un futuro existante. El Arcaico, unos siglos de extensión de su historia. Como miembro del Arcaico, usted es parte de una organización vital para la protección de la especie humana. Si usted no es un miembro del Arcaico, por favor, diríjase al lugar oficial de apoyo de la comunidad más cercana. El Arcaico, cuando ahora lo sabemos, fue fundado en 1519 por Francisco Melzi, un noble milanés. La fundación del movimiento, asumido erróneamente por uno para hacer una cesta, era el trabajo privado de Leonardo Di Serpiero da Vinci. Leonardo da Vinci, como no. Revelado a su estudiante de más confianza. Melzi, en su lecho de muerte, muchos rumores... Melzi, en su lecho de muerte. Supongo que su discípulo era Melzi. Melzi, ¿no? Muchos rumores circularon en su tiempo de una relación sexual entre los dos, y esta era una explicación de su secreto de que ellos eran completamente felices de mantenerlo. Mucho se conoce del trabajo de ingeniería de da Vinci, aunque en verdad los pocos esbozos y notas en la esfera pública solo comenzaron a mencionar la profundidad de su conocimiento. Por ejemplo, a menudo se ha dicho que sus diseños de máquinas voladoras eran poco prácticas. Comprobamos ahora que ellos son solo poco prácticas por lo limitado de los materiales producidos por entonces. El Arcaico, pero parecieron sin nombre durante ciclos. Melzi y sus sucesores entendieron el poder de un nombre para identificarse y atar a sus dueños. Y hasta hoy, Arcaico sigue siendo un término no oficial e interno. Cuando entramos en el siglo XXI, el Arcaico realiza el papel más o menos igual que siempre tuvo. Localizar, entender y proteger pruebas, cheno y formas de vida, aunque a mucho mayor escala. Hoy nuestro movimiento es seguido por más de 30.000 miembros en 203 instalaciones por todo el mundo. Madre mía. Oh. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a ir aquí y ahí. Porque sí, porque me da la caña. Oh, ¿lo quiero ir allí? No, a mí para mí. Si hemos encontrado la máscara de gas, se supone que tendrá que entrar en algún sitio, o sea. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¿Por qué no voy a hit? ¿Por qué no voy a hit? ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ¿quién es tu amigo monstruo? ¿Está bien? Se ve un poco bajo el aire. Si yo era tú, me enviaría a él. Si yo era yo, me enviaría a él también. ¿Cómo cometes suicidio cuando no tienes el corazón para parar? No las manos para wieldar la caja? Eso es lo más divertido que he tenido en mi vida. Lo que no me dice mucho. Pues no. ¿No me dejaron? He comprado esto, de hecho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Justo me ha pegado el cabrón. Vamos a ver... A ver... ... 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 Viene con todos los últimos protocolos de seguridad. Todos los programas requeridos en el servicio. 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 Trabajamos. Muchas gracias. Vamos con la de BOOP, la de BOOP es la roja, ¿no? BOOP Página de disco Información de disco Datos de configuración Será, ¿no? Joder Joder, segundo Vamos a abocar Voy a orar Unidad de disco básica Unidad de disco básica Unidad de disco básica Información configuradora Ubicación de hardware Localizador hardware Ese no lo había apuntado Así, coño Así, coño Y que más Y que más Unidad de disco Unidad de disco Unidad de disco No se puede Unidad de disco básica Y que más Es unidad de disco básica Unidad de disco básica Unidad de disco básica Usuario avanzado, herramienta administrador, topón, usuario avanzado, yo no sé qué haces eso, haces eso. No sé, no sé, no sé, control, no sé, hacer eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 vamos wey, ahora que hago qué pude es ella, vaya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡¿prende cómo dopo la cat PERRE? ¡Gracias! ¡Nosledo! Espera.. ¡Sí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, espero que os haya gustado. Recordad darle like, suscribiros y hasta luego.